¡Hombre, paturlas! ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos por aquí hoy? Aquí, dando de comer a las palomas. ¡Madre mía, dando de comer a las palomas! ¿Hasta qué punto hemos llegado? Bueno, es que se me ha estropeado la Super Nintendo y digo, pues entre que me la arreglan o no, como no juego yo a cosas así demasiado modernas que no las entiendo, porque, pues digo, pues al menos hacemos algo por la fauna autóctona. Sí, ¿no? Por las palomas de Alicante. Están en peligro de extinción, me han dicho. Mira, mira, qué palomitas. ¡Pitas, pitas, pitas! ¡Pitas, pitas, pitas, pitas! ¿Tú te acuerdas cuando nos encontrábamos en los Iris Park y jugábamos ahí al... Bueno, al Sinobi y al Rastanzaga? Sí, hombre, claro que me acuerdo, hombre, claro que me acuerdo. Aquellos eran buenos juegos. ¡Pitas, pitas! ¿Pero dónde vais? ¡Pitas, pitas, pitas! ¡Ven! Mira, mira, mira cómo comen. Estas no tienen problemas ni con el wifi ni con el... Nada, nada. Estas con comer... Mira, madre mía. Mira, mira la que se ha juntado aquí en el momento. Pues sí, hombre, ¿tú te acuerdas en este parque, en esta plaza? La plaza de La Viña. Estamos ahora mismo en Alicante. Sí, mira, mira. Ahí al otro, en la otra esquina estaba el salón... Bueno, aquel no tenía nombre. La Viña. El salón de La Viña. Se llamaba La Viña. Recreativos La Viña. Luego por aquí estaban... Estaba Figueras Pacheco aquí detrás. Sí, exacto. Y había... Estaban los recreativos Pinball. Estaban muy cerca. Los recreativos Pinball, sí. Esos que hacían esquinas. Sí, claro, claro. Y los veranos azules también. Sí. Esta era tierra de... Pitas, pitas. Tierra de recreativos. Comer palomitas, no os asustéis. ¡Hala, hala! Madre mía, la espantá. Y bueno, ¿tú te acuerdas en el Iris un encargado que tenía muy mal al S, que era delgadico y fumaba mucho? Cuando se podía fumar en los recreativos, anda que no... Cuando me pilló ese metiendo duros en las máquinas, metiendo ahí el duro haciendo fuerza para jugar, en vez de a 25 pesetas jugaba a 5 pesetas. Tenía las máquinas trucadas yo todas. Hostia, qué máquina, qué máquina. Así es que aprendí yo tanto a jugar. A ti no te hacía falta el Magic Click. No, bueno, aquello también lo llegué a probar, pero... No funcionaba muy bien y al final tiraba por lo fácil. Cuando el salón estaba yendo, que era los sábados por la tarde, con todo el tumulto que había, yo tenía barra libre ahí para darle ahí al duro. Que no entraba el duro a la primera, había que insistir, insistir hasta que la máquina se lo tragaba. Madre mía. Era bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué buenos tiempos, ¿eh? Qué bien lo pasábamos en los recreativos Iris. Bueno, y en los que hemos estado hablando antes. Sí, aquí en el mismo. Aquí en la Viña, en los recreativos Dólar. Uf, míticos. La Dundilandia, el salón más grande de Alicante. La Dundilandia, cuando abrieron aquello, aquello era... Aquello era un salón gigantesco. Yo me acuerdo, de hecho, cuando lo abrieron, que yo era nano, ¿eh? Bueno, el día que abrieron había que hacer cola para entrar. Yo recuerdo que los tumultos, bueno, eso estaba a tope. Estuvieron dos horas ahí poniendo barra libre. Te veías un encargado ahí abriendo las máquinas y metiendo créditos para todo el mundo. Sí, sí, era todo, era free play aquel día. Sí, sí. Y luego ya llegó, y creo que llegaron las nueve de la noche y ya dejaron de poner partidas y ya la gente a pagárselas. Pero vamos, fue una cosa, fue un acto descomunal. Me acuerdo perfectamente. De hecho, había allí hasta, bueno, había dentro un tren de la bruja y todo. Había pinballs, había... Había un tío vivo. Sí, había tío vivo. Había autos de choque. También, también. Era muy grande aquello. Los Dundilandia en Alicante. Te veías aquello y pensabas que eso iba a durar siempre y mira tú cómo están las cosas. Fíjate, ahora aquí con la 360, ¿eh? Que eso no sabemos ni qué es casi, ¿eh? Yo no la sabría ni configurar. Yo es que la he visto en casa de un amigo ahí configurando el idioma, configurando el reloj, configurando la conexión a internet y digo, pero si yo quiero jugar, meter el juego y jugar y me paso ahí media hora descargando actualizaciones. Con el Spectrum tardaba menos, hombre. Ya te digo. Metía una cinta, se cargaba y tal. Y ahora, ¿qué? Al final hemos acabado viniendo aquí a las actividades tradicionales que es tardar las romas, tumbarnos ahí en el banco al fresquico. Yo cuando vengo, cuando vengo del centro de Alicante, me paso por este parque y me siento ahí en ese... ¿En ese de ahí? Sí, en ese sí, ahí nos hemos encontrado varias veces en ese banco de... Digo, más de una ocasión me echaría yo aquí una cistecica en ese... Sí. Mira, hoy tenemos suerte que las moscas se están perportando bien y no nos están molestando mucho aquí. No, no, hay días que es tremendo, ¿eh? Que me pongo yo ahí y me comen, me comen. Y las cizas. Ay, ya no te doy más. ¿Tú ves que sabes lo que pasa? Que no me pongo ahí a echar la cita porque me roban las chanclas. Bueno. No sé, pues, hay unas chanclas ahora con cordones, son mitad zapatillas, mitad chanclas, yo qué sé, es que han inventado ya de todo. Te las atas bien y esas no creo que te las quiten. Madre mía, porque esto parece muy tranquilo, pero aquí hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. De hecho, venía aquí con la moto y la tenía que tener bien atada. Venía con la derbi, con la derbi Variant. O sea, con la derbi Variant, sí, sí, sí. 50 centímetros cúbicos. Cuando no tenían ni matrícula, entonces te robaban la derbi y claro, cualquiera la podía llevar porque eso no te obligaban a llevar matrícula. Sí, sí. Ni casco, que no usaba casco. Yo digo, joder, yo iba a ser casco por ahí. Te has librado, te has librado de... Qué loco. No, no, es que no estaba ni obligatorio ni nada. Nadie llevaba casco. Han cambiado las cosas, sí. Pero en ese aspecto han cambiado mejor. En el tema de los juegos yo diría que han mejorado solo los gráficos, pero yo no me divierto tanto. No, yo tampoco, yo tampoco. Estoy recuperando los juegos que no podía jugar yo porque me tenía que gastar un dinero que no tenía. Y bueno, pues oye, así, a mí me gusta así. Que tienes que te diga. Mira cómo se están poniendo las botas. ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo se están poniendo las botas? Aprovechar que es gratis. ¡Pita, pita! Pero van a fundir todo, ¿eh? Pues sí, pero sí. ¡Ay! ¡Ay, qué tiempos! ¡Qué tiempos pasados, eh! Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que como nos cerraron todos los salones recreativos, ahora nos tenemos que encontrar aquí en el parque. Aquí en el parque, ¿eh? Mientras el resto de la gente está jugando al Carlos Guti. Sí, y al Médalo Horror. Yo le llamo Médalo Horror. Sí, y el Need for Speed Underground ese. Y juegos y sagas del pasado. La única que aún conservo un poco el nombre y alguien se acuerda de ella es la saga Estrifa. La Estrifa. ¡Hombre, el Estrifa y el Artofa! ¡Qué grandes juegos! El Artofa ya no tanto, pero es un gran juego. Y una gran traducción. Sí, el sur del pueblo. El hermano ha sido secuestrado y está en el sur peligroso. No, el sur del pueblo peligroso. ¡Qué cosas se hacían! ¡Ay! Pues nada, Pep. Me alegro mucho de haberte encontrado por aquí. Seguiremos viniendo aquí a menudo a alimentar a la fauna autóctona. Y bueno, pues nada. Un saludo a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Sh지를! ¡Buenas! ¡No hay una! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!